El fútbol grande de la Argentina Fecha 18 del torneo Néstor Kirchner Apertura 2011, Copa René Favaloro Ahí están los hinchas de Argentinos Buen número De los pichitos de la paternal A ver si podemos conocer a los árbitros del partido Por favor, mientras aparece Argentinos En la cancha el bicho Con tranquilidad, vestido de rojo Con vivos blancos Ahí está el bicho de la paternal Está Argentinos, el equipo de Pipo Gorocito Encabezado por Nico Cambiazo En la cancha está Old Boys Vestido de la Juve Está en la cancha Old Boys Lindo diseño de camiseta Presenta hoy El conjunto de Floresta Además con números claros Se vive una fiesta en el calor de Buenos Aires Mirando su cronómetro Pesota, señores Va quedando todo listo para el comienzo En esta producción integral de fútbol para todos Arranca la fecha 18 En marcha Old Boys Argentinos para todo el país Que va para Barrientos Sacándolo en dirección de Soto Pelotazo frontal de Soto Corre Matos A la cobertura defensiva Juan Sabia Tiene que sacar Sabia Gol 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 Y Old Boys Llegó Zapata Está Zapata Sí está Dice presente en el gol Estalla, explota Se alborota al barrio Floresta Grita en tona El grito sagrado Old Boys le gana a Argentinos El clásico de barrios Lo hizo Zapata Old Boys 1 El bicho de la pata real Ninguno Aplicando el factor sorpresa Porque llega a partir de la salida de Nico Cambiazzo De la pegada de Cambiazzo Otra vez Matos Incidiendo directamente en la jugada Gran taco de Carlos Salón Y después es excelente la definición De Martín Zapata Porque no se nubla Llega Amaga Deja un jugador en el camino Y después la pica Por sobre la salida de Luis Ojeda Gran gol de Old Boys Con el factor sorpresa Y volviendo a aprovechar El cabezazo De Matos Hacia ese lugar Fue el pelotazo de Cambiazzo Y después Se vendrá el centro Se va a Coronel A buscar el golpe de cabeza Al centro que está Sandara Sánchez Lo tomaban a Matos Se viene Domínguez Pego en el palo creo Levanta Toraza Basualdo Y Salcedo Que la cambia En dirección de Cachete Overman A frenar Overman No tiene como salir La cambió toda Rudler va a la marcación Corta el circuito Quedó mal Cachete Se termina la primera parte Señores En Floresta Se termina la primera parte Señores a través de fútbol Para todos Va a dar la orden Ya lo hace Pezzotta Se está jugando la parte final Para todo el país Aprovechamos para Preguntarle a nuestros compañeros Sobre Old Boys lo quiere liquidar ahora A entonar el grito sagrado Con Mauro Ojeda que espera Tranquilo Es confiado el arquero Lo veo bien Ahí va Mauro Mato Tapó el arquero Lo veía bien No te dije Estaba tranquilo Ojeda Acertó el palo Sacó la bola Lo vi Lo vi Lo vi Estaba tranquilo Ni se inmutado Lo miraba a los ojos A Matos Es admirable El temple El carácter De Luis Ojeda Solo 21 años Para el santafesino Lo esperó A Matos No se comió la mague Fíjense como Con esa fortaleza De piernas Que tiene Logra Llegar Y dejar sin gol A Mauro Matos Gol Boys El triunfo Del equipo De Floresta Se quedó Con el clásico De Barrio Porteños El triunfo En la capital En el ámbito Metropolitano Es para el equipo De Floresta Por aquel gol Ya distante Y lejano Pero efectivo Y concreto De Zapata Uno para All Boys Cero para Argentino Final Supera San Lorenzo Además La tabla de promedios El equipo De Pepe Romero Celebra Floresta Floresta Le gana La paternal El clásico De la calle Jonte Es para All Boys De la calle Jonte De la calle Jonte Gracias.